Hola amigos, aquí Emilio Morles nuevamente. Esta vez le voy a hablar sobre los secretos para ganar más dinero siendo un creador de contenido, ya sea haciendo videos, publicando fotografías, haciendo artículos. En mi caso, más que todo, voy a hablar de la parte de hacer videos, que es a lo que yo me dedico. Entonces, le voy a dar cinco puntos importantes que tienen que conocer y tienen que saber y aplicarlos para poder ganar más dinero haciendo esto, creando más contenido. Ya sea en redes sociales como YouTube, D-Tube, otras, eso por nombrar algunas de video, ya sea, o también fotografía, ya sea Instagram, bueno, Instagram no le paga, que yo sepa. Stepshop sí. Y bueno, otras que le paguen por subir fotografías. Entonces, comienzo. La número uno, la más importante para mí, es la constancia. Aunque no lo es todo, pero la constancia es muy importante ya que cuando subimos más contenido, en mi caso, cuando subo más videos, tengo más probabilidades de que en esos videos se reciban dinero. Eso es súper sencillo. Si subes 10 videos, va a tener muchas más probabilidades que si subes uno solo, no sé, en una semana. Entonces, en mi caso, trato de subir un video diario y pues eso hace que a veces tengo malas rachas donde casi no se gana nada en una semana, pero después empiezo a recuperar con un solo pago de un video, un buen pago. Eso hace que todos los demás videos que hice y que no recibí buena paga, se pueda dividir a eso. Por ejemplo, ayer hice un video y me gané 100 dólares y tenía ya varios videos que no ganaba nada, pero si esos 100 dólares lo divido en varios videos y los otros que no tenía, pues ya es como que hubiese ganado 10 o 15 dólares por cada video, que está muy bien. Pero no solamente se trata de ser constante, aunque es muy importante. La segunda, a mi parecer, es crear contenido de calidad. ¿Por qué? Porque si tú subes mucho, mucho contenido, pero nada de lo que estás subiendo le sirve a las personas, nadie le va a dar me gusta, nadie va a apoyarte y pues no va a servir de nada a si subas 10 o 20 videos por día porque en realidad no estás aportando nada. Entonces eso vendría siendo el segundo tema importante que tienes que tener en cuenta. El tercero vendría siendo algo parecido tiene que ver con el segundo y es yo recomiendo dar pequeñas cantidades de buen contenido a hacer videos muy largos, a hacer contenido muy largo. Por ejemplo, esto ya va con las personas que hacen artículos de texto o las que hacen videos. Porque si tú puedes escribir contenidos cortos, por ejemplo, un artículo de un par de párrafos o un video de, no sé, dos, tres minutos pero con una calidad de contenido que le sirva bastante a las personas pues eso va a ser mucho mejor y va a ser mucho mejor para las personas porque te van a dar me gusta y vas a recibir el dinero. Y va a ser mucho mejor para ti porque no tienes que trabajar tanto. Vas a trabajar en cosas cortas pero con un contenido que le sirve bastante a las personas. Después vendría el otro tema, el otro punto que es ayudar a las otras personas. Esto también tiene que ver con el segundo y el tercer punto. Pero es ver qué es lo que necesita la gente. Entonces de acuerdo a eso tú vas a tratar de hacer videos que les ayude, que les aporte algo y pues de esa manera cuando la gente sabe que está recibiendo algo bueno lo normal es que te recompense. Aunque no esperes nada, ninguna recompensa de ninguna persona pero es lo normal que hace la gente. Cuando tú los ayudas ellos casi siempre te dan algo de vuelta. En este caso sería un me gusta o si es una resucción donde te pagan dinero pues que te aporten algo de dinero. Pero ya eso queda de parte de la otra persona. Y el último punto que les quiero hablar es de que se enfoquen en sus habilidades y en las cosas que le gusten. Porque a pesar de que tú puedes hacer cosas para los demás, para ayudarlos, si haces cosas que no te gustan a ti pues vas a terminar aburrido, vas a terminar haciendo... No vas a tener la constancia que es el primer punto de esto porque vas a hacer nada. Yo no quiero hacer eso porque en realidad ya no es lo que me gusta a mí. Entonces tienes que enfocarte en tus habilidades, las cosas que tú sabes hacer. Por ejemplo, si eres un... Si te gustan mucho los videojuegos dedícate a hablar de videojuegos, dedícate a jugar, dedícate a eso. Y pues eso va a hacer que cuando te vayas, cuando te levantes al otro día tengas ganas de hacer otro video, de hacer otro artículo, de hacer lo que... Crear más contenido de eso porque es algo que te gusta a ti. Entonces, y si eres hábil en esto, pues mucho mejor. Entonces eso, dedicarse a lo que te gusta a ti y enfocarte principalmente en las habilidades que tienes. Después de eso, a medida que vayas aprendiendo otras cosas, bueno, pues ya puedes ir enseñando otras cosas y haciendo otro tipo de video. Pero primero enfócate en eso. Entonces, un resumen rápido sería constancia, crear contenido de calidad, hacer lo que necesite la gente, o sea, ayudar a otras personas, divertirte, enfocarte en tus habilidades. Más que todo, esos son los puntos que quiero destacar y que quiero aportarte para que ganes más dinero siendo creador de contenido. Bueno, eso es todo lo que tenía que decirle por este video. Espero que les haya ayudado en algo. Si les sirvió el video, compártanlo, ven un me gusta y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.